Desde la página institucional de la universidad, www.uninorte.edu.co, dar clic en Portales. Clic en lo resaltado. Clic en Nombre de usuario. Escribe tu nombre de usuario. Clic en Contraseña. Escribe tu contraseña. Clic en Iniciar sesión. Clic en el curso que desees abrir. Eso es todo, ya te encuentras dentro del curso de la asignatura.